He ahorcado a mi inocencia, su orgullo, adolecido, aún voraz, no impide que se me encima. Su belleza efímera, expira con los últimos latidos suplicantes, perdida entre flujos corporales viscosos y detritos. La he visto patalear, rabiosa e indefensa hasta morir, parecía más humana que yo. En su rostro desfigurado, leo un pánico sumiso y crudo, que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión, la colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca, se fue apagando velado tras su mísero destino. Abro la caja y está vacía. Patricia Eras, pobreta muerta. Gracias. 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 Gracias.